En el futuro, ¿cómo te imaginas las películas y tu trabajo como actriz? Pues mira, yo en el futuro me imagino que como yo iré creciendo también a medida que pasa el tiempo, pues lo viviré de manera muy natural, pero yo me imagino que hay algo del cine, la tecnología, que se impondrá cada vez más, de hecho ocurre cada día. Habrá, facilitará muchas cosas y se hace buen uso de ellas, como en todo. Yo en el futuro, pues bueno, lo quiero ver luminoso, ¿no? Y que así creo que será, cada vez se, afortunadamente en nuestro país, cada vez se está potenciando más el cine, gracias también a, mira, Cinerquía es un proyecto que dice mucho del valor que tiene el cine en nuestro país, del valor y del uso que se le quiere dar y sobre todo que cada vez se está consumiendo más cine español, con lo cual si hacemos un buen consumo las cosas crecen. Yo lo veo bien, soy muy positiva en ese sentido.